Tú eres la estrella más brillante en el cielo Corazón, tú eres el aire que respiro y en suspiro en mi corazón Y es por eso que tú eres todo mi amor Tú eres mi corazón y también la razón Que sigo yo viviendo, que sigo yo esperando que me entregues tu amor Tú eres mi corazón Tú eres el sueño que he soñado cada noche Corazón, tú eres el aire que respiro y en suspiro en mi corazón Y es por eso que tú eres todo mi amor Tú eres mi corazón y también la razón Que sigo yo viviendo, que sigo yo esperando que me entregues tu amor Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón y también la razón Que sigo yo viviendo, que sigo yo esperando que me entregues tu amor Tú eres mi corazón 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 Tú eres mi corazón